El Instituto de Smart Cities de la Universidad Pública de Navarra Muchas gracias, soy David Astrain, profesor de la Universidad Pública de Navarra y vengo en representación del Instituto de Smart Cities de esta universidad. Este instituto fue creado recientemente y aglutina a investigadores relevantes de esta universidad en diversos campos, todos ellos relacionados con la ingeniería. En concreto, son 58 investigadores senior y 20 en formación. Las líneas que abarca, es bastante amplio este instituto, por tanto, abarca desde sensores, tecnologías de información y la comunicación, sistemas facilitadores, Big Data y, lo más concreto en esta jornada, sobre energía. Este instituto, aunque su creación ha sido relativamente reciente, sin embargo, se engloba a equipos de investigación ya consolidados y con trayectorias importantes en la universidad. Aquí os he presentado como un resumen de los cinco últimos años, pues resultados de la investigación, donde se puede ver el volumen de este instituto. 36 tesis dirigidas, 450 artículos, 102 libros, 8 spin-offs que están actualmente en funcionamiento, 12 patentes en explotación. Y me gustaría destacar de este instituto, como su punto fuerte, la transferencia tecnológica al sector industrial. Esto se puede ver en este cuadro resumen, donde vemos que hay un total de 260 proyectos y con un montante acumulado económico de más de 20 millones de euros, de los cuales casi 8 millones son captados del sector productivo, del sector privado. Bueno, en cuanto a la energía, como digo, son dos los grupos que realmente tiran de este sector, del sector propio energético, porque bien es verdad que en el sector energético las tecnologías de información y comunicación son importantes, los sensores, el tratamiento de datos, realmente por esto es el sentido de este instituto. Pero en cuanto a energía, hay dos, como digo, dos grupos de investigación, el INGEPER y el grupo de ingeniería térmica y de fluidos. El primero de ellos, pues trabaja más en lo que es tema eléctrico. Aquí vemos un poco las líneas de manera muy resumida, sistemas de conversión de energía solar fotovoltaica, pues todo lo que es el tratamiento de la energía eléctrica producida por paneles fotovoltaicos y su integración en la red con distintos sistemas de almacenamiento, sistemas de convertidores de potencia aplicados a la eólica y también trabajan en microredes eléctricas. De hecho, en la Universidad Pública de Navarra disponemos de una microred donde incorpora energía eólica, energía fotovoltaica, sistemas de acumulaciones con batería, con hidrógeno. Me gustaría destacar de este grupo su gran afinidad y su estrecha relación que tiene con la industria, puesto que realiza proyectos cuya transferencia tecnológica acaba en el sector productivo. De hecho, muchos de los convertidores que se comercializan han tenido una gran influencia, una gran participación en este grupo de investigación. Por último, el grupo de investigación en ingeniería térmica y de fluidos trabaja en todo lo relacionado con la eficiencia energética, porque para hacer una energía sostenible no solo hay que generar energía de manera renovable, sino que también creo que hay que optimizar los recursos energéticos. Quiero decir, para conseguir un mismo efecto útil, es deseable consumir la menor cantidad de energía. Esto es lo que se llama eficiencia energética. En cuanto a la eficiencia energética, a cabo, las líneas que engloba este grupo de investigación son eficiencias en refrigeración y climatización, tecnologías como absorción, compresión de vapor y termoeléctrica. Está trabajando en un proyecto de absorción con energía solar. La línea de generación eléctrica a partir de calor residual, sobre todo enfocado a humos procedentes de la combustión. El calor se trata de convertir parte de ese calor en energía eléctrica directamente aprovechable y trabaja para estas líneas y como una línea propia en eficiencia en intercambiadores de calor. También este grupo trabaja estrechamente con la industria, como podéis ver, y también produce patentes y tiene proyectos de investigación. Y esto es todo para no alargarme y perdonar si me pasa. Gracias, gracias, David. Siguiente ponente, también otro David. David Pérez, de Ingeniería Acústica. Buenos días a todos. Mi nombre es David Pérez y soy sociofundador de IDE Ingeniería Acústica. Somos una ingeniería que estamos ubicados aquí en los viveros de CEIN y nos dedicamos a solventar cualquier tipo de problema o cuestión que se pueda resurgir en torno a la acústica o al ruido. Nuestro ámbito de aplicación es muy amplio y diverso, pudiendo trabajar para distintos clientes, como puede ser desde administraciones públicas, como Gobierno de Navarra o Ayuntamiento de Tudela, para servicios de ingeniería o estudios de arquitectura, o para actividades o industrias como pueden ser HC Energía o Volkswagen Navarra, para los que ya se han realizado diversos trabajos. El ruido, por ejemplo, vamos a centrar únicamente la presentación en el ámbito industrial y comentaros que el ruido en este sector es algo que desde hace mucho tiempo se ha considerado como algo totalmente inherente al trabajo, sin tener en consecuencia los posibles problemas que puede conllevar la salud humana. Es en este campo, como digo, donde no se ha considerado como un contaminante más, sino como algo totalmente inherente al trabajo. Sin embargo, diversos estudios se han realizado y han demostrado que estar expuesto a altos niveles de ruido puede suponer gravísimos problemas de salud, como puede ser la aparición de insomnio, de estrés, de problemas coronarios o el efecto más inmediato que puede ser la sordera. Por este motivo, en Ingeniería Acústica nos dedicamos a solventar o ayudar a las empresas a solucionar y controlar todo el ruido de sus actividades con el claro objetivo de mejorar tanto la salud de sus trabajadores como de personas que puedan habitar en entornos industriales. En este sector tendríamos dos posibles servicios, uno que sería más sofisticado a través de la realización de trabajos o estudios mediante herramientas de predicción acústica. Estas herramientas, como se puede ver en la imagen superior, nos dan el impacto generado por nuestra actividad en un entorno cercano. En la imagen que veis podéis observar el impacto o huella acústica generada por una instalación eólica sobre una población cercana. Estas herramientas son muy potentes y lo que nos permite es tanto diseñar posibles soluciones correctoras como la mayor mejora es poder realizar el estudio incluso de manera previa a la instalación o construcción de mi parque o de mi instalación. Esto nos permite evitar posibles problemas en el futuro y un gran ahorro económico en la construcción de mi futuro parque. Por otro lado, tendríamos lo que sería el registro permanente de niveles sonoros a través de los cuales puedo valorar en cada momento el cumplimiento de mi normativa, además de poder darnos indicaciones de si existe algún tipo de incidencia o problema en mi instalación. También nos gustaría indicar que creemos firmemente en que el mundo debe girar en torno al uso de energías renovables sin olvidar nunca el factor humano. Es decir, que la generación de estas nuevas energías no suponga una afección sobre mi población ya que lo deben de ver como un elemento amigo. Si conseguimos juntar ambos factores y buscar una simbiosis entre ambos conseguiremos seguro en el futuro un planeta mucho más sostenible. Por último, me gustaría indicar a todos los presentes a que si tienen cualquier tipo de problema o cuestión de ruido nos tienen a su entera disposición y que pueden contactar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Miguel Ballestero, de Imaging. Hola, buenos días. Bueno, vengo a presentaros un poco lo que hacemos en Imaging que básicamente nos dedicamos a la recuperación de energía en ascensores. Antes quería empezar porque ha habido un detalle que ha dicho Pablo que me ha parecido muy curioso y es que hace 20 años que estaban los molinos en el perdón. Yo soy de un pueblito de al lado del perdón que es Estrein y claro, yo tenía unos 5 o 6 años cuando empezaron lo de los molinos. Pero esto quiero decir que al final mi generación ya es una generación a la que el término renovable y sostenible le viene de serie. Se nos ha bombardeado de todos los medios y para nosotros era casi una obligación si podíamos aportar algo en este sentido, intentar aportarlo. Y es por eso por lo que estamos aquí. Y ahora vengo con lo que venía del speech, que es, bueno, alguna vez se han preguntado cuál es el transporte que más utilizan a diario. La mayoría de la gente suele pensar en, pues no sé, tal vez el coche, porque es lo que más se ve, el avión, el tren. Pero lo cierto es que el transporte en el que más veces nos montamos al día es el ascensor. Nosotros hacemos recuperación de energía en ascensores. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, bueno, es como un KERS de la Fórmula 1, no sé si lo conocen. Nosotros, cuando el ascensor está trabajando o frenando, recuperamos esa energía, la almacenamos y se la devolvemos al ascensor. Es un sistema relativamente sencillo con el que se puede ahorrar hasta el 40% del consumo del ascensor. ¿A quién nos dirigimos un poco? Bueno, nosotros hemos detectado que los ascensores más interesantes para nosotros son los que están en edificios de seis plantas o más, aunque podrían ser menos si tienen una elevada utilización. Esto nos crea realmente un gran mercado potencial en España, porque somos el país del mundo que más ascensores tiene, por delante de Estados Unidos o otros grandes países, como se puedan imaginar. Esto tiene una explicación por la construcción vertical y tal. Esto es un gran mercado para nosotros. De hecho, si instaláramos uno de nuestros productos en todos y cada uno de los ascensores de más de seis plantas que hay en España, que hay alrededor de medio millón, podríamos ahorrar más de 200 millones de euros al año en energía eléctrica, directamente. Bueno, esto un poco en cuanto al mercado, también tenemos que hablar de quiénes somos. Imagin somos un grupo de jóvenes recién licenciados, con poquita experiencia laboral, pero que tenemos mucha ilusión y que realmente trabajamos por esto. Dentro de este grupo tengo que destacar tres puestos, que somos un poco los que nos organizamos esto, que soy yo, iba a decirlo, voy a empezar por ellos, Pablo Vicente y Fernando Saiz, que están ahí sentados. Pablo se dedica un poco al tema de imagen y diseño dentro de la empresa, todo el tema de estos PowerPoints que veis tan chulos o la página web. Fernando se ocupa de todo el tema financiero y yo, por último, me ocupo más de la parte técnica, porque es un poco lo mío. Para nosotros ha sido difícil llegar hasta aquí porque somos jóvenes, inexpertos, y somos conscientes de que va a seguir siendo difícil. Y no lo habríamos conseguido sin la ayuda de mucha gente a la que tenemos que agradecer. En primer lugar, lógicamente, al CEIN, por tenernos en sus viveros de innovación y por traernos eventos tan chulos como este. Al Gobierno de Navarra y a las universidades de Navarra, porque de distintas formas hemos colaborado un poco con ellas, a través de profesores, en el caso de la pública, o a través del Centro de Emprendimiento de la Universidad Privada. Y también a dos empresas privadas, que son Ascensores Iruña y Couto Proyectos, que son empresas mantenedoras de Ascensores y hemos mantenido una pequeña relación, nos han ayudado a desarrollar el prototipo y a conocer un poco el mercado. Y, por último, quería hablar de YUS, que es un concurso de jóvenes emprendedores que se organiza en la universidad privada, que recientemente hemos ganado aquí en Navarra. Y que, bueno, yo vengo de Silicon Valley y una semana de estar allá por ellos, así que les tengo que agradecer, lógicamente, todo esto. Y poco más. Muchas gracias. Y para lo que quieran, aquí estamos. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Pasamos a... Miguel Escribano, de CUNAC. Buenos días. Bueno, se espera que para el año 2020 existan 25.000 millones de objetos y procesos conectados a Internet, al Internet de las cosas. Esto es una revolución y nosotros en CUNAC formamos ya parte de esta revolución. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas y procesos están en lugares remotos o de difícil acceso, la energía se produce en lugares remotos o de difícil acceso y nosotros lo que proponemos es una nueva forma de desplegar redes de sensores inalámbricos de muy bajo consumo y de largas distancias. Vamos a ver si os parece un ejemplo. Una ingeniería que da servicios a las operadoras eólicas se acercó a nosotros con un problema de la industria. El problema es cómo gestionar la seguridad en las operaciones y mantenimiento al no tener información del ambiente, de lo que sucede, de los eventos, de la localización de las personas. Nosotros propusimos una solución con dos dimensiones. Una dimensión física en la que conectamos nuestros sensores y redes de comunicaciones a los molinos, palas, detectamos entradas no autorizadas, caídas de rayos, humo. Recogemos los datos, los subimos a nuestra nube, QNAT Cloud, y presentamos la información bien al de SCADA o si soft u otros que utilizáis o en una aplicación propia. Estamos entregando varios beneficios. Beneficio económico, reducción de costes de operación y mantenimiento. Beneficio estratégico, podemos facilitar el paso de un mantenimiento reactivo a un mantenimiento predictivo. Y sobre todo, y el más importante, un beneficio para las personas. Estamos creando un sistema inteligente que protege a las personas. Pero, ¿qué sucede? Que este no es el único escenario donde hay millones de cosas que quieren hablarnos y hablar entre ellas, ¿verdad? Estamos hablando, como os comentaba, de enjambres de turbinas eólicas inteligentes, de presas, canales y centrales hidroeléctricas que nos pueden avisar de desbordamientos o de eventos, de microgrids que se pueden gestionar ellas propias, facilitando que las industrias sean autónomas energéticamente, del coche eléctrico y autónomo y, bueno, miles de escenarios. Pues nosotros en CUNAC lo que proponemos es una solución integral para algunos de los problemas que vosotros, directivos y técnicos de la industria de las renovables, os encontráis. Os encontráis primero con el problema de cómo recolectar esos datos de lugares de difícil acceso a lugares remotos. Os encontráis con el problema de cómo transportarlos con seguridad, ¿verdad? Cómo extraer esa información del Big Data que generamos. Nosotros para eso usamos nuestra propia nube de CUNAC Cloud. Cómo dar valor a esa información que hemos acumulado. Cómo generar nuevos servicios que ofreceros. Y, efectivamente, cómo os daros la oportunidad de reducir costes o de crear nuevos negocios para vosotros o para vuestros clientes. Y, bien, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo es la tecnología? Bueno, pues básicamente este es el K101, es el corazón de nuestra solución. Es un módulo de integración que conectamos a vuestra electrónica o a los sensores adecuados. Recogemos la información de manera inalámbrica, con lo cual no invasiva, con algunas de las mejores tecnologías del momento que nos permiten crear redes de hasta 20 o 30 kilómetros. Lora es un tema muy interesante. Una vez tenemos la información, os la cedemos a vuestro SCABA o CISOFT o lo que sea, o os la presentamos en nuestra aplicación propia, móvil, o podemos generar alarmas, de manera que, bueno, esto es una imagen que conocéis vuestros SCABAs, ¿verdad? Estos son algunos de los clientes que están confiando en este momento en nosotros. Y, bueno, para terminar, queríamos tener un detalle con vosotros. Entonces, hoy, durante el día de hoy, hemos habilitado un usuario básico, ¿verdad? User y password, basic user, en ambos casos, para que os descarguéis la aplicación, si queréis, o entréis en la página web y podéis ver que, podréis ver este dispositivo. Este es un dispositivo, es una solución similar, pero para otro vertical, esto es para medioambiente, ¿vale? Este es un sensor de medioambiente, de gases y de partículas. Bueno, queremos que trasteéis un poco con la aplicación. Nosotros estamos aquí en CEIN, en el Bibero de Empresas, estamos todo el día por aquí, queremos hablar con vosotros, queremos conocer más de vuestro negocio de las renovables y estaríamos encantados de colaborar. Y poco más. Nuestro CEO, Javier Fernández, estará en la mesa de las dos menos cuarto, hablando de Smart Cities y energía. Gracias, es un placer. Bueno, muchas gracias, Miquel. Esther, Esther Iriarte, de Tecnidron. Hola, buenos días, soy Esther Iriarte, CEO founder de la empresa Tecnidron. En Tecnidron nos dedicamos a la fabricación de drones de uso industrial y los servicios derivados de ellos, siempre enfocados a servicios muy específicos para ámbitos de la ingeniería. ¿Sabían ustedes que se pierde hasta un 30% en las cubiertas en términos de energía? Lo que nosotros hacemos es proponer una solución fácil, rápida y sencilla. Con nuestros drones sobrevolamos la infraestructura o el edificio a analizar, buscamos la patología donde se están realizando las mayores pérdidas y después con una debida interpretación lo que hacemos es proponer soluciones para minimizar el máximo posible ese 30% a cero o lo mayor que se pueda. He puesto un ejemplo de energías renovables, pero nosotros actuamos en distintos tipos de ámbitos, sea en inspecciones industriales de todo tipo o por ejemplo en el sector eólico o también en placas solares. Lo que me gustaría dejaros hoy claro es que independientemente del sector donde nos dirijamos, al final lo que nosotros hacemos es conseguir información y esa información de calidad lo que nos permite es tomar mejor las decisiones, decisiones que al final se van a ver afectadas para reducir costes o de modo preventivo para relaciones laborales y así mejorar nuestros trabajos y las decisiones. Estamos encantados de atenderos hoy durante el día. Estamos en el vivero de empresas, así que estéis ustedes bienvenidos a hacernos una visita. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Y bueno, damos paso ya al último de nuestros ponentes, Javier Urrizelki, de App Technologies. Gracias por la presentación. Buenos días, como ha dicho, mi nombre es Javier Urrizelki, soy uno de los promotores de App Technologies, ingeniero de telecomunicación e investigador en el Grupo de Comunicaciones Ópticas de la Universidad Pública de Navarra y quiero presentaros hoy día mi proyecto empresarial sobre monitorización de estructuras mediante fibra óptica. Para ellos, hoy me gustaría hacer en pocas palabras un símil de lo que realmente hacemos. Todos conocéis el sistema nervioso. Los nervios son capaces de detectar temperatura, dolor, placer en cualquier punto de nuestro cuerpo, llevar esa información desde el nervio hasta el cerebro para procesarla y reaccionar de manera instantánea. ¿Os imagináis tener un sistema nervioso en una estructura, como la que estamos viendo en la imagen, en una presa? Podríamos detectar fugas de agua, la deformación que está sufriendo la pared de la presa debido al nivel del embalse del agua o detectar roturas como la que vemos aquí en el propio hormigón. ¿Cómo podemos hacer esto? Instalando las soluciones que proponemos desde App Technologies. Empleamos fibra óptica de comunicaciones, la cual constituye los nervios de la estructura. Esta fibra óptica se conecta a los cerebros, que son los equipos que desarrollamos desde App Technologies. Y estos equipos son capaces de generar señales ópticas que se propagan a lo largo de la fibra óptica y luego se procesan en el equipo. Este equipo permite dar curvas de temperatura o curvas de deformación como la que estamos viendo en imagen. De manera que si yo sigo la fibra óptica, que es el eje de cada una de estas gráficas, veo que en este punto tengo un cambio de temperatura, en este punto tengo una elongación, se está estirando la fibra óptica, con ello se está estirando mi estructura. Se puede también estar comprimiendo o también podemos tener un enfriamiento de esa zona. Estos equipos están protegidos a día de hoy con patentes extendidas a Estados Unidos y Europa y nuestra mayor ventaja frente a nuestros competidores es que podemos dar estas curvas en segundos, en tiempo real, realmente. Comentaros que este tipo de soluciones tiene aplicaciones en el sector eólico, hidráulico, biomasa, como, por ejemplo, podemos medir en los molinos en offshore, por ejemplo, la deformación dinámica que sufren las palas. Es más, también en el proceso de fabricación de palas, en el curado, podemos controlar exactamente cuál es la temperatura en la que se encuentra cada uno de los puntos de la propia pala. Como he comentado anteriormente, también ver deformaciones, empresas, canales, en el sector de la biomasa, aunque no esté aquí, el gas que se genera se transporta a través de una tubería. Ese gas podemos detectar si se está escapando de la tubería. Y, por último, todas estas energías tienen en común que generan realmente electricidad. Esa electricidad se transporta a través de cables de alta tensión, como el que estáis viendo aquí. Está destinado a atraer la energía que se genera en estos molinos. Estos cables de alta tensión también se deben proteger. Se deben proteger frente a excesos en temperatura, posibles anclas de los barcos que circulan entre estas estructuras y las playas. Y el hecho de poder detectar de manera, en tiempo real, que algo está ocurriendo en tu instalación es muy importante para dar la voz de alarma y cortar antes de que una de estas estructuras falle. Comentaros que nosotros estamos emplazados en la Universidad Pública de Navarra. Si tenéis interés, podemos hacer una reunión para que veáis cómo funcionan este tipo de equipos. Y cualquier información podéis contactar con nosotros. Vuelvo a recordar, mi nombre es Javier Urricelqui y estaremos encantados de hablar. Gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Bueno, yo creo que con esto hemos terminado el showroom. Hemos sido puntuales. Así que ahora nos queda tiempo para avanzar en el programa que ahora viene una parte interesante que es el Coffee Break. Así que vamos a aprovechar ahora para también hablar entre nosotros de lo que nos acaban de presentar y de todo lo que nos apetezca. Nos vemos a las 11 otra vez con la conferencia Marco Tendencias y Referencias a las 11, aquí mismo. Vale, venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!